Saludos comunidad biocéntrica. Pues en el vídeo de hoy, hoy va a ser muy cortito porque la invitación es a que si te interesa el tema de hoy vayas a mi página web donde he escrito un artículo extenso y un bastante completito sobre como la segunda parte de la política un acto de amor de la teoría de violencia escrita por Rolando Toro. En el vídeo anterior leímos el texto de la política como un acto de amor y en el vídeo anterior pues obvié algunos párrafos para no extenderme mucho pero que hoy los quiero compartir contigo sobre todo uno en especial en el que Rolando afirma que sus nociones políticas se basan en cuatro grandes pensadores que son primero nombra a Hannah Arendt, luego Paulo Freire, William Rake y Roger Gagody. De todos los cuatro pensadores el único que no conocía era Hannah Arendt y me llamó mucho la curiosidad. ¿Qué es lo que había encontrado en ese pensamiento de Hannah que había inspirado a Rolando Toro? Entonces bueno pues me puse a investigar y la verdad es que he disfrutado muchísimo con todo lo que lo que he encontrado y te lo detallo en el artículo que he escrito. En la descripción de este vídeo en youtube vas a encontrar un enlace para la página web por si te interesa leerlo. Es un poquito extenso pero creo que puede ser interesante para que tú también deduzcas cuáles fueron los rasgos característicos que inspiraron a Rolando para que ella fuera una fuente de inspiración en sus nociones políticas. Y también en el post comparto dos vídeos que me han parecido muy interesantes. Uno de ellos es una película que hacen de un episodio de la vida de Arendt en el que ella es reportera de el juicio que hacen a uno de los grandes mandatarios de la SS en Jerusalén, en Israel. Y entonces ella es reportera y le causa una impresión tal que a partir de ahí genera ella la teoría del juicio muy interesante, muy interesante en el que habla de la banalidad del mal. Entonces en este vídeo, que es una película entera, no está muy bien traducida al castellano pero es muy interesante sobre todo para ver el pensamiento de Hanna. Y después también te he compartido en el post, te he compartido una entrevista que me pareció súper interesante y es así que es una entrevista a ella misma y está ella allí con todo su esplendor y con toda su lucidez intelectual y todo su carisma y me parece muy, muy interesante. Así que te invito a que vayas a la página web. Entonces el vídeo de hoy va a ser muy cortito porque mi interés se centra en que no solo si quieres es que vayas a la página web para ver el artículo, no solo eso, sino para invitarte a que nosotras como facilitadoras y como facilitadores en la medida en la que nos nutrimos del campo teórico que compone la violanza con toda la extensa bibliografía que hay que es realmente muy interesante, pues en la medida en que nos vamos nutriendo del pensar que inspiró a Rolando Toro y a todos sus co-creadores de la violanza, nos da herramientas para nutrirnos no solo a nosotras como facilitadoras sino a nuestros participantes también, en el sentido de que en nuestras aulas podemos invitar a los participantes a que puedan ver este vídeo, a sugerirles anécdotas de los pensadores que componen el campo teórico de violanza. sobre todo para ampliar la mente, para ampliar el conocimiento de la vida, para nutrirnos de muchas maneras porque cuando ampliamos nuestra noción de la vida, de comprender cómo es la vida y esto no solo se hace con la experiencia que es importantísima, claro sino con el desarrollo de la intelectualidad, con el conocer nuevos pensamientos, maneras diferentes, conceptos que nos amplían, que nos abren campos para poder decidir si esto va conmigo o si no, si me abre campos de reflexión creo que es interesante que también podamos ofrecerlo a nuestros participantes para que ellos también puedan nutrirse no solo de la vivencia de violanza que es interesantísima por supuesto a nivel de autoindagación sino también en el campo epistémico del conocimiento de la vida así que bien, el vídeo va de hoy, de esto ahí y también decirte que bueno, estoy muy feliz porque mañana lunes empezamos la cuarta edición del grupo de apoyo con el grupo lleno de personas interesadísimas para seguir cultivándose en esa faceta ya titulada y en el campo experiencial de ser facilitadoras que es toda una aventura que no se termina y entonces que desean estar acompañadas y entonces ahí vamos, ahí vamos sumando en la comunidad que se gestó en el agosto del 2022 y que va creciendo y que en este nuevo grupo que empieza en mayo pues va a sumarse también a la comunidad así que vamos creciendo muy feliz de la acogida de esta propuesta y de este proyecto que va tomando cuerpo y corporalidad y nada muy agradecida por seguirme en las redes y por compartir el saber gracias amor y servicio